Nosotros nos vamos a despedir con esta canción que a mí en lo particular me representa algo muy especial porque es una canción que tuve la fortuna de realizar con esa extraordinaria compositora y hermana mía que es Angélica Balada, en la letra, en la música de un servidor, esto que se llama Vuela y Canta por México. En la voz de Lina Martínez oye... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! 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 Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la de la una morena, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la de la una morena, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la de la una morena, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la de la una morena, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la de la una morena, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la de la una morena. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota y la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota, y de caracol. Baja tu amante del verso, bajaron cantos, la coyota, y de caracol. ¡Gracias!